La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos Y yo loco por una de ellas, y no sé cómo ser malvado La mayoría de las nenas lindas se mueren por los nenes malos Y yo loco por una de ellas, y no sé cómo ser malvado Dime quién te va a querer como yo, dime quién te va a besar como yo Dime quién te hace el amor como yo, tú sabes que en tu vida yo soy el primero Dime quién te va a querer como yo, dime quién te va a besar como yo Dime quién te hace el amor como yo, tú sabes que en tu vida yo soy el primero No me pongas mala cara porque yo vengo borracho Y es que me gusta la juerga más, yo cante de loco No me pongas mala cara porque yo vengo borracho Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco No me pongas mala cara porque yo vengo borracho Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco Y si tú no estás, por ti me muero Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco No me pongas mala cara porque yo vengo borracho Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco Y es que me gusta la juerga, yo cante de loco